¡Aquí me diga el pezito! ¡Qué viento bien hermoso de paredes de sirenita! ¿Y dónde están las sirenitas de guerrero? ¡Qué arriba la mujer! ¡Y estos hombres! ¡Oh, ha! ¡Oh, ha! ¡Qué viento bien hermoso de paredes de sirenita! ¡Ay, me diga el pezito! ¡Ay, me diga el pezito! ¡Qué viento bien hermoso de paredes de sirenita! ¡Y acá va de los pecados! ¡Ay, me diga el pezito! ¡Y arriba la soltera! ¡No viene! ¡Arriba la gente de guerrero! ¡Los de Oaxaca! ¡Y todos los compatriotos! ¡Y el pezito! ¡Ay, me diga 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 el pezito! ¡Arriba Puebla! ¡Arriba Puebla! Ellas son los más bellos y los más hermosos, y los delito yo, con gran respeto para todas ustedes, porque son las que nos dan la vida. A Dios que hombres quieran, amen, a estas bellas flores que vienen de frente de ustedes. ¡Y el grito de las mujeres! ¡No las escucho! ¡Y el grito de las mujeres! ¡No las escucho! ¡Y el grito de los hombres! ¡Seguro! ¡Seguro! protected de los hombres! ¡No las escucho! ¡Seguro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!